Del 27 al 30 de abril, las caravanas por la justicia cotidiana estarán en Huehuetoca, en la explanada municipal y en Santa Teresa 6 Bis, a un costado de la Escuela Primaria Venustiano Carranza, en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. En ellas podrás realizar 90 trámites y servicios jurídicos, como obtener copias certificadas del registro civil, recibir asistencia jurídica, resolver conflictos, elaborar tu testamento, presentar denuncias, casarte de manera gratuita y mucho más. Personas, servidoras públicas de 24 dependencias te esperan. Si nos ves, acércate.